Buenísimos días, ¿cómo estamos mis caras? Bienvenidas al vlog de hoy. Empezamos el año con pie derecho, súper chévere. Creo que este es el primer vlog que les hago del año nuevo, sí. Porque, nada, obviamente en la fiesta pasamos tan bien que hay partes que ni siquiera me acuerdo. Alice llegó al siguiente día de la casa del papá. Fuimos a visitar a mis tías y después de ayer me tocó trabajar porque obviamente todo se acumula. Entonces hoy es como que el primer día del año que estoy haciendo mis cosas. Estoy en Arezzo porque voy a hacerme los masajes que me hago, moldeadores para que me ayuden después de la cirugía. Y con eso que estoy haciendo ejercicios es simplemente una ayudita más para poder ver un poquito más de progreso. Yo no sé si es que ustedes son como yo, pero yo si es que yo no veo progreso ahí mismo como que me desmotivo. Entonces esto me ha ayudado mucho a ver el progreso y seguir dándole. Generalmente me hago esta, que es la lipoláser. Mami se hizo esa hoy. Ahora me voy a hacer esta de acá que es de radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque Michelle me está informando, me está contando. Michelle es la terapista masajeadora que hace todo esto de los masajes aquí en Arezzo. Dice que es mejor porque como yo ya estoy un poquito como que bajada de peso y todo, la lipoláser es buenísima porque esa lo que hace es remover la grasa. Lo que está así como que coagulada ahí, esto lo que hace es de que la mueve y la va deshaciendo. En cambio esta lo que ya hace es de que el músculo ayude a tonificar y el músculo simplemente vaya de una vez desapareciendo toda la grasa y simplemente te tonifica. El doc va a venir también y me va a inyectar los fat burners porque estoy haciéndome ahora tres tipos de fat burners. Me los estoy haciendo entre las piernas, en la espalda para estos rollitos que tengo aquí todavía y me los estoy haciendo en el estómago para que quede todo planito. Mi objetivo es llegar a mi cumpleaños con cuadritos. Así que vamos a ver si se puede. Esa es. Así que bueno, ahorita les muestro más o menos las cositas nuevas. Ustedes saben de que ya es más o menos parecido a lo que me hago casi siempre. Simplemente que siempre vamos alternándolo al dependiendo de cómo mi cuerpo va respondiendo. Eso es lo que me gusta aquí en Arezzo, que ellos me dicen, mira Belú, nosotros te podemos hacer esto, pero te recomendamos esto. Entonces yo voy con lo que ellos me recomiendan porque ellos saben. Entonces, como les digo, es más o menos parecido, pero ya les voy mostrando lo que sea nuevo. Bienvenidas al look. ¿No va mejor que un tecito caliente después de los masajes? No, aquí nos consienten. Tenaz. ¿Quién se va a portar bien? ¿Quién va a comprar un juguete porque se va a portar bien? Miren, miren esa cara de dormida de mi Ale. ¡Ay, ay, 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 ay! Besito a la mami. Te amo. De regreso en Wetlands. ¿Esos mensajes dónde lo ponen con ganas de dormir? Estamos a Target para comprar yo un juguete porque yo me pongo bien. Correcto. Si es que no sabían qué era lo que estaba pasando, eso es lo que está pasando. ¿Qué juguetes vas a comprar? No sabemos. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay. Sí, es una motoneta. Pero no le llamó la atención eso y yo eso me compro. Así debe ser, no tener que preocuparte de qué es lo que pagas. Ve, él está viendo, explorando. Mira, ¿por qué no se decide? No, si no, equivoque abiertos. ¿Qué fue? ¿Encontraste algo? ¿Qué? O sea, a ver y mire. Qué bolas, ¿no? ¿Qué estás escogiendo, Alice? Creo que los juguetes por Christmas se han ido, Al. Solo hay muy poquitos. Si quieres, te puedo comprar ropa o unos zapatos. Pero yo no voy a decir, ¿qué hablan esos frisbees, grisbees? Furbies. No, cuando yo lo compré, también lo compré online. Este pájaro canta. Es como varial. Es un recorrido, un repito. O sea, que puedo ir a grabar. ¿Quieres eso? Ali. ¿Quieres eso? O sea, ya juega y después dice que no. No le parece. Yo me voy a comprar un tamagotchi. ¿Qué tamagotchi? Los que ustedes nos compraron cuando estábamos en el canal. Ay, esos huevos. Ya tenía cortado, ¿eh? Vamos, es que hay uno que me gusta y me lo compro. Mande. ¿Cuál quiero? ¿Cuál quiero? Creo que quiero este. ¡Ay, coño! Se cayó. Estoy entre este o este. No, es la dentista. Esa está chévere, Ali, mire. Cónchale, alguien me está pensando. Se siguen cayendo. Alex, mira lo que tú me das con la bolita. ¿Cuál les gusta más? ¿Este? ¿O este? Creo que este. ¿Eso qué? Es un cartón, no hay un perro. Ali, eso es un cartón. ¿Cuál, mami? Este rosadito. No, yo quiero uno. ¿Este rosadito? That's my baby. O este. You have your baby. Ahí está, Bele. El pájaro. Ve. Este. I love it. Este es el baby. You don't need this. Y los mataron. O sea, para qué vas a querer. Sí, ahora ya no lo voy a matar. Creo que este me gusta más. No, no, no. O este. No seas compradora compulsiva gordita. Cónchale, no sé cuál. Ninguno. Mami, help me choose. No. Me voy al gym. Yo también. Ali también. Voy a hacer a los años kickboxing. Y estoy súper emocionada porque esa era mi clase favorita en Lifetime en City Center. Y acá no la tienen en la mañana. En Lifetime en el City Center la tenían. Necesito mi barbie. No, porque no te dejan entrar al este con la Barbie. Y nada. Así que cuando la vi dije, en lugar de pararme a las 5. Que justo los miércoles a las 5 no hay ninguna clase que me guste. Entonces dije, voy a ir en la tarde. Me tuve una app y creo que estoy lista. Mami. Mando. Mando. Puedo poner mi Barbie al... Al cabie. Ok, apuera. Al cabie. Apuera para irnos. Así que bueno. Mi Toro Santo Mami se queda cocinando cosas deliciosas. Hasta una ensalada. Veo que hay por aquí. ¿Qué es eso? Ensalada. No he tenido. Se huele colorado. Entonces la hice con se huele a blanco. Oh, se ve bien, mami. Acá está tu Barbie. Dios mío, mija. Amo mi outfit del día de hoy. Los leggings son alos. Son de mis favoritos. Mañana me voy a poner un set azul que me compré. Me encanta. Son tan suavecitos y fáciles para workout. Este suetro ya se me lo han visto en otros vlogs. Es de Anthropology. Me gusta full a esta. Y por abajo para hacer ejercicios tengo solamente un top de... De Lulu. Ya llevo chunchi. La mochila la voy a cambiar. Ahí les cuento qué tal. Porque me compré la Weekender The Base. La Mini. Y las voy a dejar aquí porque ya me quedan solamente tres minutos de espacio en la memory card. Y tengo que dejar espacio. Así que bueno. Cualquier cosa les filmo en el teléfono. ¡Vamonos! Hello, hello. Buenos días. ¿Cómo están mis corazones? Bienvenidos al vlog de hoy. Estoy empezando mi día en Halo. Yo sacaron esta colección. El color se llama Expresso. Lo vi y me enamoré. Dije tengo que ir a ver qué es lo que puedo. Miren qué hermosas. Lo que puedo ver. El color está espectacular. Este me gusta para Nueva York. The Legend of Girls. It's a morning. Middle of March seguro. Qué hermoso. Vamos a ver. Así que sí. Vamos a estar aquí. Probándonos. Ya saben que yo soy de Feds. Así que voy a ver si es que me veo un set. Aunque estos calentadores también están hermosos. Yo siempre ando atrás de uno. El otro día en el gym. Vi a una chama que estaba puesto uno de los conjuntos que tiene mi mami. Y vieran lo lindo que se le veía. Súper lindo. Esta siempre me ha encantado. Es como un... Es como un... Little top. Dios, la vi. Miren esta. ¿Qué tal? Mi mami, mirenla. Esta está lindo. Lo pide mi mami de hoy. Así que bueno. Déjenme ver. Tiene muy ancho. Así es que me lo puedo probar. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Se me hace cute. Déjenme ver qué tal es de este y según eso... Veo. Ignoren mi teléfono si estoy firmando en real. Háblenme de estos pantalones. Obviamente me quedan gigantes. Pero oh my god. La comodidad. No puedo con ellos. Qué hermosos que están. Miren, tienen este cómodo detallito aquí. Puedes ajustártelo más. O hacértelo más chiquito. Pero están hermosos. Estoy enamorada de este outfit. Miren esto. Ah, me encanta. La chaqueta está súper linda. Esta es una medium. Voy a probarme la large también para ver cuál es la diferencia. Pero amo. Amo estos colores. Qué brutal. Aquí estoy con la misma chaqueta que me acabo de probar. Esa de ahí. Pero esta es large. Y para serles sinceros, creo que me gusta más la large. Cómo me queda. La negra está hermosa también. Miren. Me gusta. Mami tiene estos pantalones en beige, en negro. Todos los colores están hermosos. Pero este es el medium y me queda grande. Entonces creo que me lo voy a ver en small. Y me iba a ver este top para hacerlo como que set. Pero creo que me gusta este color con este. Así que voy a ver si es que más bien me veo así mismatched. Pero están súper cómodos estos pantalones. Me gusta. Pero tengo demasiado miedo a que es demasiado parecido a mi piel y parece que estoy desnuda. Así que bueno, vamos a opinar por qué dice la familia. Creo que estos me gustan muchísimo más. El match matches es mi vibe. Además de que están súper lindos ese color. Y esta es la razón por la que siempre le haces caso a tu mamá. No me los quería probar. Y son los que más me gustan. Miren esta qué belleza. Me encantan. Yo ya me iba a ir y estaba feliz. Y Fer que entra con estos. Estamos puestos a los mismos pantalones. Ella está en el small y yo estoy en el medium. Son como cargo pants. Tienen estos bolsillos. Pero no tienen la idea de la comodidad. Ah, rechísimos. Súper, súper lindos. Yo sí tengo que meterles un poquito. Pero están... Me encantan. Es que se me iba a probar con los zapatos. Ah, claro. ¿Tú quieres café? ¿Otra compra? Tal vez sí. Vamos a ver aquí en Halo. ¿Cuál quieres a la ñaña? Es que la ñaña está diciendo. Ah. Dile que ya llegamos. Vamos a ir a ver a mami. Nos tocó regresarnos a la... Ya compramos. Ya estábamos saliendo. Y Fer y yo nos compramos los pantalones. Los últimos. Y saliendo Fer me dice. ¿Cuánto te debo para poderte pasar? Y chequeando el recibo. Y nosotros sí que... Ya va, América. No nos cobraron estos pantalones. Nos tocó regresarnos a que nos lo cobren. Cosa que la chamba dice. Que gracias por ser honestas. Y nosotros como que... México. No nos cobraron las vainas. Entonces, X. Ahorita vamos saliendo. Vamos a comprar un cafecito. Y de creo que vamos a ir a ver otras cositas con mi ñaña. No les he comentado. Mi ñaña Rosy es la hermana de mi papi. Está aquí. Y nos está visitando. Así que vamos a ir a hacer un par de... De cositas con ella también. Dijo, uno se quiere portar bien pero no lo dejo. I'm sorry. Creo que van a entrar. Ok. Ok. Vayan ustedes. Miren esto. Vamos. Seguro, seguro. Miren qué belleza. Yo creo que esta chaqueta de cuero. Me está haciendo ojitos desde hace mucho tiempo. Vamos a ver qué encontramos el día de hoy. Obviamente Valentín en full efecto. Y todo lo pinkish. Redish. Qué bellezas. Bellezas. 30% en pillows and throws. Oh, this is pretty. Ay, qué suavecitas que se les ve. I love it. Este es mi espejo pero yo lo tengo en negro. Encima de mi cómoda. Si lo han visto. Y de ahí el grande es el que tengo en la... Estas camisas a mí me encantan. Para ponértelas así simplemente con jeans. Y miren todos los... Miren ese vestido hermoso. Estos pantalones me gustan. Son parecidos a los de Al. Cute. Si ustedes dicen, Belén, no te vas a cansar de comprar ropa en Anthropology. La respuesta es no puedo. Miren qué lindos estos que encontramos. Vamos a probarlos con Fer. Fer encontró este que está hermoso. Vamos a ver qué hay. Este me lo estoy viendo para ver si es que sirve para el bautizo de los chiquitos. Chalo va a bautizar a Liam y a Riva. Y quería encontrar algo porque como dice Fer es verdad. Siempre decimos tenemos tiempo, tenemos tiempo y después llegamos y no hay nada. Entonces vamos a ver qué tal nos queda esto. Encontramos unas cosas súper lindas de Nantro. Están con ese 50%. Te encontré un suéter. Ya va, ¿no te pediste tu leto online? No te vas a pedir. Es verdad, es verdad. Fer se va a comprar un vestido que estaba súper lindo. Yo me compré un vestido negro. La falda roja no me la compré porque tengo que esperar a ver qué mismo hago. Y un suéter gris que me encantó. Aquí les pongo unas foticos. Ahorita vamos al de mi mami. El que más le gusta a mami. Quiero yo ver algún suéter. Y le cuento a Fer de que quiero un cinturón finito. Como los Celine. Pero no sé si es que quiero el Celine mismo o si es que quiero algo simplemente parecido. Pero sí quisiera algo así. Así que bueno. Mami sigue diciendo que ya va a hacer las compras en Nueva York. Yo no sé en qué maleta ya va a regresar con todas las compras que quiere hacer. Pero... ¿Por qué llevaré yo? Que le eche bola. Sí, marico. Que te distraigan toda la ropa. Literal. Mira, como ese de ahí está bonito. Ese cinturón. Miren. Ese de ahí. Me gusta. Ahí estábamos comiendo. No, ya sé qué. Al último vinimos de Noritalia para comer. Pedimos lo único de siempre. Nada nuevo. Thank you so much. Pero nos encanta este restaurante. La pasta es deliciosa. La hacen aquí en casa. Hicimos un par más de compras. Le compramos de Gonzalo a unos suéteres que nos pidió. En Atlético no compramos nada. ¿Qué más hicimos? La cosa es que el día ya se pasó. Son las cinco de la tarde. Ah, fuimos también a Free People. Quiero un beanie. Quiero algo para calentarme la cabeza la próxima semana. Y no encuentro nada. Y una bufanda. Bueno. Nos acabas de mandar el mensaje de que el carro de Fer está listo. Lo dejamos lavando donde yo lo sé dejar. Pero no hay manera que se tome cuatro horas. Simplemente que el pana yo creo que se olvidó de decirnos. Y recién nos mandó el mensaje. Así que vamos allá. Porque papi ya mismo viene. Y le acabo de convencer a Fer que me acolite a ver el partido de los Texans en Curie. Porque seguro hay fulgente. Ok. Country boy. Insight. Así que bueno. Vamos a ver qué tan limpio nos han dejado el carro después de cuatro horas. Sí. Muy buenas tardes. Bienvenidos al vlog de hoy. Hoy es domingo. Ayer cortamos el vlog corto porque simplemente no es de que hicimos mucho. Fui a la noche a ver el partido de los Texans. Y de ahí simplemente esperamos a que regrese el hijo de Fer que venía de Nueva York. Nos dormimos y eso fue absolutamente todo. Hoy hemos pasado un día en familia. Hemos estado... Fuimos a desayunar todos juntos. Cat y vino. A ver si es que quedan ahí. De ahí fuimos a hacer un par de compras para mi niña que está aquí visitándonos de Ecuador. Y ahorita estamos de regreso en la casa. Y el hijo de Fer, mi primo, va a hacer una pasta que le queda muy muy rica. No sé si es la misma que nos hizo una otra vez, pero con todo dije voy a filmarles porque sé que les gustan las recetas. Así que voy a pasarles los ingredientes porque él ahorita se fue a ver la pasta que trajo desde Nueva York. Y nos dejó a nosotros simplemente como que preparando. Entonces, dice que van a necesitar media cebolla blanca picada, la mitad de un container de ajos, cuatro hojas de basil, todo esto picado. ¿Este cream of mushrooms es para él o para usted? Para mí. Eso sí, yo sabía, esto no va por aquí. Este, hand crushed tomatoes, tomates, tomates regulares. Esto es de mi mami. Aquí están las dos de estos de los tomates, la pasta. Y creo que por acá tiene otras cosas. Mami le está ayudando con los... Esto es para él, ¿verdad? Camarones, italian sausage. Quesos compro, queso. Quesos, mantequilla. Pero bueno, la cosa es que mientras él siga haciendo, nos trajo Bagels de Nueva York. Les voy a seguir mostrando porque como les digo, yo sé que les gusta. Así que vamos a picar todo esto y vamos a esperar a que llegue el chef. Este, acá, mientras tanto yo ya tengo aquí picado la cebolla, el shallot, el ajo, que creo que no me voy a hacer, siempre te voy a picar de una vez todo. Mami ya tiene los camarones lavados. Y aquí tenemos el agua caliente y el horno está prendido. Y el queso también ya está rallado. Así que ya estamos. A ver, chef, ¿qué va a hacer? Vas a preparar, a darnos la receta. Ahorita, estos, estos, estos dos son para el shrimp scampi. Shrimp scampi. Espagueti. Ok. Compré dos diferentes pastas para el salchito con salsa roja. Oh. Y ahorita, ¿cuál vas a hacer? Las dos. Ahorita los dos. No, también para nada. Pero tú, ¿qué te haces de las containers? Y después, ahorita, uno va a hacer un cheese bread y otro va a hacer un garlic bread. Love it. Ok. Bueno, empecemos. Chef Louis tiene todas estas sus chefs, la mamá siendo una de ellas. Ajá, ¿qué es lo que va a hacer para el pan? Este pan es para el pan de agua. Ok. Y este pan es un pan de queso. Ok. Es pan de agua. Es pan de agua. Pero va a ser lo pan de queso. Ah, sí, sí. Claro. Ok. Entonces eso. Entonces solo necesitas partirle half. Partirle half. Katie's back. Partirle half, partirle half, mamá sucia. Partirle half. Eso es para el pan. El pan de ajo. Ponemos más o menos que ser un cuarto de taza de ajo picado. Y después mitad de la mantequilla. Ok. Y después el perejil. ¿El cilantro? No, perejil. Perejil. Ya lo pico, entonces eso me va a faltar picado. Perejil y después mezclamos. Ok. Para el pan. Para el pan. Ok. Ok. Aquí está mezclado la mantequilla, ajo, perejil, sal y pimienta. Y eso es todo por ahora. Ya cortaron los panes. Esto también necesita esto en chiquitito, un poquito cuadrado. Y ahorita va a cuadrarlo. A cortarle esto. Esto de aquí es queso panesano y lo van a poner un poquito aquí. ¿Lo voy a desmach o more? De mezclan todo. Solo de ese o también vas a poner el mozarela? El mozarela es este que va a ser. ¿Cuántos? ¿El mozarela va encima, Louis? En el pan que tiene las semillas es donde le está poniendo el spray que hicimos. O el untado esto, la mezcla que hicimos de mantequilla con quesito y ajo. Mientras tanto aquí Louis sigue cocinando la salchita, ¿verdad? Sí. Ahorita voy a sacar a aquí. Ok. Necesito verlo poner. Ok. Y tengo tomate chiquito aquí. Eso que hay que sacar. ¿Esto es lo que hay que hacer? No. Tengo. Tengo. Y ahí, rest. Ok. ¿Por cuánto tiempo? Hasta voy a hacer el pasta sauce. Ok. Ah, ok, ok. Sí, entonces puedes dejar un poco ahí, por favor. Oh, ok. Y dejo en la chicha. Ok. Y después solo pongo. Dos pongo yo. Ok. Para hacer este. ¿Esto? Y después solo pongo hot water. Pongo hot water. ¿En dos tazas mismo? Sí, en un poco de hot water para... Oh, para que salga todo. Sí. Ok. Pero eso no, ahorita. Ahorita solo voy a que calienta. Ok. Necesito calentar y después ya pongo todo. Comenzo. El lápiz. Ajo. Todo este plato voy a poner. Ajo. Ajos. Shallots. Shallots. Sí. Y ahí que se cocina. Solo le pusiste un poquito de aceite de oliva antes de... Sí. Un poco nomás. Siempre. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Sí. ¡Qué guapo! Así es como se va bien de semáfora. ¡Ah, me va mejor! ¡Ah, me va mejor! ¡Ah, me va mejor! ¡Ya bien! Mezclale un poquito, Rui. ¿Qué es lo que queremos con eso? Que se haga qué? ¿Cómo? Es como... Esa pimientita que me le han dado. ¡Ja, ja, ja, ja! Show me. En el little tiny pimienta ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! Y voy a... También voy a poner... Italian seasoning. Un poco de esto. Un poco nomás porque... No me gusta mucho el sabor. Un poco... Un poco... Un poco... Un poco. Da, el herb. ¿Y después? Mezclame. Sí. ¡Muy bien! Es que se ve buenísimo, huele delicioso Ok, ahí después que cocino un poquito más y después pongo en la escala Ok Ok I don't want el ajo todo que se cocine mucho Ya, porque todo se vas a cocinar ahí, en bajo Qué rico que huele Smells good Sí 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 Ahora sí pongo todo ¿Yo sí? Sí, yo ya me puse mi pijamita porque estaba apretada Ya, y ahora que se cocina Ok Solo mezclo ¿Y cómo sabes cuando ya está listo? Unos... Yo siempre doy como unos diez minutos Ok Sí Sí Entonces... Ya cuando está bubbling Como bubbling ¿Pero cuánto tiempo? Yo creo que voy a poner abajo Ok Abajo y voy a ponerlo de diez minutos Ok Entonces, como que... Ya, ahí se está cocinando rápido Ok Ya mismo Unos diez minutos Ok Justo con el pan Perfecto Entonces, dice que es para el chisler Para ponerle un poco relativamente de un chile Y un poquito de perejil Y un poquito de... ¿Qué es? Estamos cocinando Saludos Hola, niño Hola Y este es el cheese bread Un poco de... Primero un poco de parmesan A cheese bread, so just... You put a lot A lot of cheese You know Doesn't matter Put a lot Then... Put mozzarella A lot Yes You want a nice and puffy Ok This needs to bubble And then we got a broiler We got a broiler Yeah Yes Wash the sauce now, please Nice The cheese bread The cheese bread And this I'm just going to do... Without anything? Yes Without anything Then I'm just going to do the ajo And just this I'm going to put on top And also for unos... How many? 10 minutes Ok Because I put on top And then I have to... Ok Ok But it doesn't matter That's the other one Yes No, it doesn't matter Ok The perejil Parsley Pongo todo Como uno... That's like a teaspoon Yeah Fuera del fuego Yeah Ok Todo fuera Ya no cocinando mas Ok Todavia esta cocinando pero Claro con el calor Si Y despues basil Alright Chopped basil Y oregano Todo el herb pongo el ultimo Ok Lico tambien con dulce Otro alito de... Y despues mezclalo Y despues mezclalo Buen palmo Y estos si son... Estos si no se... No se encuentra por aquí Ooooo Mácanos de vidas A ver mas Y la pasta se cocina despues le pusiste sal al agua Si Ok Solo sal no aceite Si no 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 Nada Solo y despues el pasta Y despues pongo pasta water Ok Que se hace mas saucy Claro, claro Ok Esto voy a bajarle Ok Esto voy a ponerle 360 Ok Ok Para los dos pa... Ahí puse el otro Uuuu Ya pusiste el otro ahí tambien Ok Otro es tostain Awesome Ya Ok Ok Y despues todavia todo esta... Y el pan sin nada para que era? Este es para el desechado Ooooo Esto es cuando estoy cambiandolo El ajo todavia esta cocinando Ok Pongo un ratito unos... Ok Cuatro minutos después Ok Pongo el uno arriba Y el otro Ok Y ahorita esto Mitad ahorita Mitad Poner un poco de ajo El un poco de ajo es justo Y some Un poco de ajo Que no Un poco de ajo Veamos con un poco de ajo Y un poco de ajo Y un poco de ajo Y ajo Un poco de ajo Y ajo y alas en el poco de ajo Y ajo puedes poner parsley pero yo no voy a poner quieres que te lo pique un poco? si, hacemos si, so it looks pretty ya, hacemos esto entonces ok ok so es más que salen ya, no, no, no los niños necesitan que quede que quemara la casa ok y ahí, después, vamos a esperar para el parsley para el parsley? ya parsley, un poco entonces, parsley, tomate, ajo, aceite de oliva y sal para el buchero no, 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 no ya, choppé le hicieron ganar, le hicieron ganar le hicieron ganar ya, todo es bueno está bien? ok por favor, tomen en cuenta que es fresh pasta si, es fresh ok fusilli ok es como un pene este ok casi y va en agua con primero el agua con sal ok 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 sufriendo peor bueno, pero de todas maneras también, si, es bueno si, es bueno si, es bueno aceite de oliva o después le pones de la aceite pero penito, tom yo, solo un poco porque es fresh pasta es el encedida no, no, no no, no salida a la calle y saber que cualquier lado alguien está tratando de arrabla de vendas no pica si ok ahí está sí sí perfecto perfecto que buena que buena la gente está esperando la fruta oh oh my Dios ahora voy a cambiar los ok oh wow eso parece increíble voy a cambiar este ok arriba ok voy a poner el barbaco ok después un poco de oliva un poco de oliva un poco de oliva es raro es raro es raro no tiene que ver mas porque no quiero el gris ok muy bien es raro pero no quiero demasiado mucho, doggy. Ok. Ahí está. Así está una. Yo puedo probar. Ya, prueba ese. Bebe. Y yo te voy a decir si es que me lo hago. Ok. Just let me know. Veamos. Esto está feo. Yo creo que yo me como todo. Yo les hago el favor. No, I'm not doing all this. Who has this stuff? No, Maricu. Está buenísimo. I need Italian bread. That's Italian bread. Es Italian. Yo hubiera pensado que. No hubiera pensado que. Yo hubiera tenido balsamico vinagre, pero tan simple y está delicioso. Ya. Voy a probar. Es que es también es. Comen un poquito más aquí. No, no te saca de agua. este es el ajo y este es el queso dear lord baby jesus this looks amazing oh my god ok it's hot sorry it's burning ok i could just do it this the shape is very weird yeah ok pongo pasta water make it more saucy water water you can say osea cuando vean de que necesita un poquito mas de no yo siempre hago si pero si quieren siempre siempre lo hace o le quieres poner mas salsita que sea mas liquido solo pasta no water regular el pasta que mismo se cocino pero no es para eso no es para eso aceite solo aceite ok un poquito mas ya ya ok por ahora entonces solo garlic solo garlic un poquito mas de garlic uno dos por ahorita y pimenta pimenta el mini pimenta que le dieron a mi pobre loy y ya y ahora que se cocina antes que se cocine un poco porque no se queme huele a delicioso a el amarón marron tecla Ya se van cocinando así de rápido con los camarones. Están cocinando. Que todo se cocine. Ya. El camarón. Y usted ya va a hacer el pan. Ok. Dale. Y después otra vez estoy poniendo porque necesito poner el vinagre. Ay se estuvo buena. Dice voy a sacar el camarón y después lo voy a poner otra vez porque me olvidé de poner el vinagre. Vinagre y su lámina. Coño mi teléfono murió. Sí. ¿Otro de estos? Sí. Ahí. Creo que hay un vinagre. Un poquito de vinagre. ¿Qué más necesito? Ay ya limón. ¿Quieres una batería? Sí, yo. Solo haz. Voy a poner solo haz. Ah no. Me refiero a que se lindó. Oh. Ok. Ok. Voy a poner un poquito de vinagre. Sí. 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 En el otro cajón fue. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a sacar. Sí. Unos dos. Unos. 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 ¿Sabes qué? Podemos poner más parsley, en realidad. ¿Quieres cortarlo más? Unos. 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 ¿Y cuánto vas a tener que poner? Solo un scoop. Solo un scoop. Después lo mezclamos. Después para ver. Emma, puedes hacer la mesa. Ok, gracias. Miren, miren eso. Ahí si tengo que tomarle foto, ya va. Miren. 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 Miren.